Yo sé que tu amor es un castigo Que amarte es pecado mortal Y que nada entre tuyo es permitido Y entre sombras nos tenemos que adorar Quédeme, lo mismo que te estoy queriendo yo Bésame, que sangre en nuestros labios tal vez estará Júrame, que aunque el mundo me juzgue Y aunque todos me juzguen, tú me perdonarás Sentir tu calor, hacer el amor Es lo que, es lo que, es lo que quiero yo A cada amanecer, hacerte mi mujer Ya, ya, hacerte mi mujer Sentir tu calor, hacerte el amor Es lo que, es lo que quiero yo A cada amanecer, hacerte mi mujer Ya, ya, hacerte mi mujer Ya, ya Y suena lo nuevo Que la tengo, que la tengo Sello pa' tu corazón Quédeme, lo mismo que te estoy queriendo yo Bésame, que sangre en nuestros labios tal vez estará Júrame, que aunque el mundo me juzgue Y aunque todos me acusen, tú me perdonarás Sentir tu calor, hacerte el amor Es lo que, es lo que, es lo que quiero yo A cada amanecer, hacerte bien mujer Sentir tu calor, hacerte el amor Es lo que quiero yo, a cada amanecer Hacerte bien mujer Caraguay está ahí para vos, para vos Quédeme, lo mismo que te estoy queriendo yo Bésame, que sangre no en los labios, nadie pesará Cúrame, que aunque el mundo me juzgue Y aunque todos me acusen, tú me perdonarás Quédate bien mujer Para vos, para vos Quédate bien mujer Quédate bien mujer Sente a tu corazón Senta 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 Senta